Alfa, te quiero, te lo hago Alfa, te quiero, te quiero Forma una linea de toda la gente, aquí en el vehículo Vale, a ver, toda la gente Los que hemos salido sin armas, Súper Si, si, ahora, ahora vamos a formar una linea ahí Puedo ir mirando para acá Da igual, ahora necesitamos números Vale, super, con tu permiso voy a dar números Para que la gente se vea colocando Vale, me escucháis más o menos, ¿no? Vale, tranquila, donde estoy yo ahora Que estoy saludando ¿Sabes lo que era, Forn? Quiero, Banser 1 MAU 2 DGS 3 Fresnel 4 Axe 5 Y Tika 6 ¿Habéis oído? En esta fila que estoy yo, ¿vale? 1 oído 3 oído 5 oído Vale, Skyner, vete contactando con centro de mando A ver si tenéis daño Copi Tikas, tú vas a ser el médico Charly Mike Charly Mike, Charly Mike, aquí Víctor Prueba, le hace cambio Aquí Charly Mike, le recibo 5 de 5 Mismo control para usted, Charly Mike, fin Enlace establecido 5 de 5 Perfecto Vale, bien Tikas, tú vas a... Nosotros tres vamos a ser un trinomio, ¿vale? Tenemos el trinomio de mando, ¿vale? Tú eres mi mando izquierda El radioperador que Tikas Tú vas a ser el sanitario principal, ¿vale? En principio Si montaremos algún puesto de mando, ¿vale? El jefe de los médicos eres tú Tikas, ¿vale? Tú organizas toda la victoria Los otros médicos... Que había dos médicos más, ¿no? Uno Afirma, dos Vale, pues tú eres el que organiza a todos los médicos, ¿vale? Ok Vale, pues mantéras por aquí Eh... Skyner, cuando reciba alguna orden de centro de mando me avisas Perfecto Skyner Dime Interroga a centro de mando cuál es su posición y qué es lo que quieren Charly Mike, Charly Mike, aquí Víctor, cambio Adelante Aquí Víctor, interroga a Charly Mike su posición y órdenes, cambio Vete embarcándolo en el primer Opel y en el último Supermite con esto Le informo, sus órdenes son reunirse con nosotros en el puesto de mando de coordenadas 0, 4, 6, 0, 5, 5 Repito coordenadas Vale, despedida 0, 4, 6, 0, 5, 5 He recibido, cambio 0, 4, 6, 0, 5, 5, reunión con usted, cambio y corto Eh, Irín, yo de... Eh... Superreunión en 0, 4, 6, 0, 5, 5, concentro de mando Recibido Recibido Sube, sube el vehículo Ok, ok Dentro Y... Bueno, otra T, pero más pequeña ¿Ford? Sí Ya he entrado a cocer la mochila, yo a mí es que no me he entrenado, hay nada Señores, hay que irse ya Vale Segundo vehículo Que es el vehículo artillado Vale, todos listos, green, todos arriba Me subo, me subo, espera Seguir al vehículo de mando, que es el mío Sube, sube, sube Seguir al vehículo de mando Vale Chicas, muy despacio, nos movemos A ver si nos siguen Tranquilo, a ver si vengan, para, para No vienen Yo digo, para, para Diriste que no oigo nada, eh Sí, sí, es que está A ver, si arrancan Vale, no me muevo, vámonos Vámonos, tira Chicas, vámonos Joder, no oigo nada He bajado el sonido Cuidado Sigue correcto Vale, ese castillo que tenemos ahí es el centro de mando avanzado, ¿vale? Copiado Sigue recto, yo te digo Contigo Vámonos Vale, aquí a la derecha Deja los vehículos en la cuneta Que capaz que deje el espacio A la derecha, derecha Derecha, derecha, derecha ¿Entro? Derecha, deja los vehículos en la cuneta Deja el espacio para que paren ellos Para, por ahí, paramos Desembara con Skyner Dime ¿Conmigo? Voy Dime A unos 50 metros del turno, ¿lo ves? Cierro Charly Mike, aquí Víctor Entrando a puesto de mando Cambio corto Recibido Charly Mike a la espera En segunda planta De edificio de centro de mando Recibido segunda planta Están en segunda planta Vale ¿Qué? ¿Dás tú las impresiones? ¿Dás tú las impresiones? Sí, que tiene Pásame la orden En tendrá que ser coronaria ¿No? ¿No? Aquí hay que ser coronaria ¿Sí? Arran ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A sus órdenes, Amírico Morel. Buenas, sargento. Buenas. Entren. El teniente Strauss le dará las órdenes que tienen para el día de hoy. Teniente, proceda. Muy bien. A sus órdenes, con el Sierra Alfa, Sierra Alfa, Sierra Alfa. Procedan, aseguren todos los puestos al norte de la sección de Strauss, que está en el otro flanco, por favor. Comuniquen cualquier tipo de baja que haya. He recibido, he recibido. Esperen un momento, caballeros, por favor. He recibido, he recibido. Tenemos dos pájaros en el aire. Intentaremos hacer lo que podamos con ellos, pero hay mucho, mucho contingente enemigo blindado al otro lado del río. Recibido, recibo. Mantenga la calma, por favor. Cierro. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. A ver, señores, la situación es bastante comprometida. Tenemos un montón de enemigos al norte de la posición del puesto de mando y hay una única ruta de evasión. Tenemos que cruzar el río por un único punto. Están todos los cabrones ahí parapetados y no podremos hacer mucho más desde aquí que darles apoyo y mandar las unidades de refuerzo que tengamos. Los exploradores nos han dicho que han podido colocar un puente improvisado con barcas durante la noche y que todo el contingente blindado enemigo que estaba en esa posición ha sido inutilizado. Pero no descarten que no haya algún otro tipo de unidades sueltas, algún apoyo de comandos enemigos o lo que sea. No lo sabemos. Ciertamente no puedo darles más información porque estamos bajo fuego pesado de artillería y hemos tenido muchas bajas y hay un poco de caos en el puesto de mando. ¿De acuerdo? Copia. Entonces diríjanse hacia esa posición y la primera prioridad que tenemos es contactar con un oficial que está en vanguardia con un grupo de soldados. Su pelotón ha sido bastante diezmado y probablemente esté en bajo fuego también. Él les informará de la última novedad en el frente. Lo único que sabemos es que hay una batería de artillería enemiga que está ubicada más allá del río. No tengo más información. La verdad es que lo lamento pero tendrán que buscarla. Y no utilicen esos putos cañones porque están machacando la posición y cada vez están aproximándose más al puesto de mando y a la zona civil donde estamos ubicados. ¿De acuerdo? Recibido, señor. Y, entrego, la posición es el puente que está en 063037, ¿no? El puente que está más al este, ¿no? Afirmativo, afirmativo. El puente que está en el flanco whisky del río es impracticable. Han minado toda la zona y hemos tenido ya varias bajas, incluyendo un par de pájaros que han caído. Diríjanse por la ribera del río, intenten buscar una posición segura y cuando estén en la ubicación del cruce del puente, comuníquenoslo. Intentaremos mandar una guarnición que tenemos de reserva para darles apoyo, pero es el único punto practicable. ¿De acuerdo? Hay francotiradores, ametralladoras, hemos visto también algún vehículo ligero y algún carro de combate y fuego de artillería. Así que, desgraciadamente, es que no les puedo dar mucha ayuda desde aquí. Les daremos la información puntual cuando esté y hagan ustedes lo que puedan y infórmenos puntualmente de las novedades o del enemigo que encuentren. ¿De acuerdo? Recibe, señor. Puede confiar en nosotros. No nos decepciones, sargento. Marchense rápido que tengo que comunicar con los grupos que están en avanza de ya. Siento no ser mucho más educados con ustedes. Buenos días. Buenos días. Teniente, llame a Steiner y dígale que el comando va hacia allí. Recibido. Sierra Beta, Sierra Beta. Comunico con Sierra Alpha y pónganse en contacto con la señora Alfa. ¿Me siguen, no? Sí. Sí, sí, afirmativo. Tenemos los casas en el aire, pero no podremos hacer mucho. Y a ver, ¿vale? Dime tú, pero tenemos que mover el culo de aquí. Tenemos que tomar, nos han dado las órdenes de tomar un paso, ¿vale? Y llegar al puente que está al eco, ¿vale? ¿Avanzamos a pie o con vehículos? Sube a toda la gente en los vehículos que nos vamos de aquí cagando leches. Hay que llegar allí. Nuestra zona debe llegar allí y contactar con un mando. Vale, señores. Vamos, señor. La escuadra del flanco izquierdo, la escuadra del flanco izquierdo, entre en el vehículo artillado. La escuadra del flanco izquierdo. Vamos, crece. Entra en el vehículo. Vale, señores. La escuadra del flanco derecho, escuadra del flanco derecho, entre en el primer camión. Recibido. Sube, una cosa. La gente que está dentro de los artillados no te oye, ¿eh? Copy. Vale, vale, no. No te oye, tienes que entrar dentro del vehículo y decir las cosas, ¿vale? Copy, copy, pues exactamente. Eh, Grim, Grim, Grim. Entra, entra. Grim. Vale. Grim. Grim, ¿me oyes? Grim. Grimbered. 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 Camo. Grimbered. Ahí para el monofón. Grimbered. Vale. Sigue a mi vehículo, ¿vale? Sigue a mi vehículo. Ok. El señor Uga, tenlo detrás de mi vehículo y los demás los cambianos. ¿Vale? Espera que lo voy a decir, lo voy a decir, porque si no, no se van a andar. Vale, tica, ¿me oyes? Sí. Vale, mira el mapa. Yo te voy guiando, ¿vale? Vale. Pasa que ya por esta carretera, recto, ¿vale? Correcto. Yo te voy guiando, ¿vale? Todo aquí. Yo te voy guiando, tío. Cualo querás. Nos vamos. Vámonos. Vale, todo la hostia. Hay que piársela aquí, ¿eh? Quierda, 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 quierda. Quierda, 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 quierda. Vale, vamos un poco más lento, que las carreras no lo siguen. Vamos un poco más lento. Vale, cuando se pegue, estirale. Vamos. Todo el resto. Primer cruce a la derecha. Primer cruce a la derecha. Primer cruce a la derecha. cruce a derecha ahora a derecha cruce a derecha cruce a derecha si tu hacia la izquierda echa los vehiculos a la izquierda a la carretera hay un amigo vale abajo echar los vehiculos a la izquierda a la carretera y todo el mundo abajo el vehiculo amigo por delante el vehiculo amigo por delante es amigo a cubierto señores a cubierto todo el mundo a cubierto a cubierto señores abajo abajo todo el mundo abajo al bosque al bosque al bosque mando venga al bosque al bosque al bosque al bosque atras atras todo el mundo es que salga de los vehiculos voy a avisarlo al bosque al bosque al bosque al bosque al bosque atras atras charlie mike aquí víctor sufrimos ataque de corte de morteros en coordenada 0 640 42 perderemos en llegar hasta el objetivo corrijo 0 64040 0 64040 camí corto Recibido Vélez Estoy aquí, dime, super Ven para acá Media sesión tuya, que avance Víctor, Víctor, aquí Charly Mike Víctor, adelante El avión, que tenemos a dos Víctor, le informo de que acabamos de solicitar Apoyo aéreo en la ribera Del lado ruso, repito, en la ribera Del lado ruso, intentaremos acallar esos cañones Recibido de Víctor Víctor, Víctor, aquí Charly Mike Víctor, adelante Nos llegan informes De Steiner, del lado del puente De que están bombardeando Las barcas que montaron por la noche Con artillería Si no se dan mucha prisa en cruzar Se encontrarán de que se han quedado sin puente Clase Bido Copi, 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 avanza conmigo por mi derecha Avanzamos por mi derecha Vale señores, mi sección Por este flanco, flanco derecho Avanzamos a la par con el avión Tiene tiradores Salida, salida algo Deja panse en la china Con la tono de metrallador Separación, separación, ampliado, ampliar, ampliar Quiero más separación entre un millón Venga, 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 venga Que están a las 12 Rumbo 340 Sí Sí, la veo Todo el mundo ve un salto Todas las cuadras Que se mete ahí Y en posición de cobertura En toda esa línea de trinchera Les quito a todo el grupo metido Rápido, saltar Vale señores, a la carrera Avanzamos Rumbo 340 Avanzamos Nos movemos A la carrera A las posiciones defensivas Avanzamos Al llegar a las posiciones Tener más precauciones A la hora de entrar A la cabeza baja Y a cubierto A los pozos de tirador A la izquierda Víctor, Víctor Aquí Charlie Mike Víctor, adelante Le informo Acaban de derribar A un avión aliado Repito, acaban de derribar A un avión aliado Hemos llegado a las trincheras Le repito Información Charlie Mike Le repito Le repito Acaban de destruir A un avión aliado Repito A un avión aliado Copiado Le comunico Charlie Mike Víctor en posición de trincheras Parte sur del río Cambio y corto Recibido Copi Encargate Pasa mi lista Y encárgate Que todo el mundo Vigilando Y a cubierto Con la cabeza baja Tienes una línea de trincheras Más a la izquierda Más al wiki ¿Vale? De aparte la gente Está muy apelatonado Vale, vale, vale Ametralladora Fuego en la dirección Rumbo norte No sé si veis Un vehículo artillado ¿Lo veis? Está disparando Contra nosotros Fuego, fuego ¿Oíste, Maud? No, entramos Fuego, cojones, fuego Venga, vamos Ya le veo No estoy haciendo nada Charly Mike Que aquí Víctor Cambio Adelante Víctor Recibimos fuego Desde flanco norte De puente Seguimos buscando Al tal Steiner Cambio y corto Aquí Steiner Red Steiner Skiner Skiner Necesito Solicito Apoyo aéreo Coordenadas 0 6 4 0 3 3 ¿Vale? Patrón de entrada De sur a norte ¿Vale? Solicita apoyo aéreo Charly Mike Aquí Víctor Cambio Adelante Solicitamos apoyo aéreo En coordenada Apunte Ex-Lite 0 6 4 Yankee 0 3 3 Patrón de entrada Sur Norte Cambio Víctor Víctor Aquí Charly Mike Negativo Denegado al apoyo aéreo Han derribado dos pájaros Hace cuestión de 5 minutos No vamos a arriesgar Otro pájaro En la zona Viendo antiáreo Víctor Copiado Recibido Es que me va a incorporar Puede ser Steiner A ver Es Steiner Es Steiner Es Steiner 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 ¿Dónde está el mando aquí? Estoy flanco derecho Charly Mike Aquí Víctor Hemos contactado con Steiner Cambio Recibido Víctor Ya, ya, ya Hemos ido emboscados He traído una pequeña unidad Con la que estaba haciendo Una exploración a los lados Pero nos ha pillado la artillería Nos ha jodido Víctor Víctor a la espera De respuesta de artillería Cambio Recibido, recibido Espere, voy a comunicar Y necesito un fuego de artillería En esa ribera No tiene unidades Al otro lado del puente ¿Verdad? Un ataque de artillería En cuanto a sí No tiene unidades No tiene unidades, ¿no? Sargento al otro lado del río Sí, sí Hay unidades enemigas Acá lo dejo con los primáticos Hay unidades enemigas Hay una unidad fija Pero está jodiendo Y ha venido un lindado, ¿eh? Vale, vale, de acuerdo Voy a comunicar con mi puesto A ver si puedo pedir Un apoyo de la artillería Víctor, adelante Abran fuego, señores Vienen muchas unidades Por el tiempo derecho también, ¿eh? Le informo Está solicitada artillería Está en camino Recibido Llegará a la zona En unos dos minutos Lima, Sierra Lima, Sierra Avanzadilla del puente Interregó ¿Qué coordenada Ha solicitado la artillería? Cambio No, no, mantén La solicitada yo, soldado No se preocupe Según sus comunicaciones anteriores A la otra ribera del río Que es donde está Tras viviendo el puente Tenemos un fuerte contingente Enemigo Que se aproxima Por el punto derecho Copiado, señores A los pozos de la versión Métete en el pozo Que te me van a bajar la cabeza Hagan fuego Hagan fuego Sargento Hagan fuego He recibido He recibido Ah, sí, sí, sí No lo sé, señor No lo sé No lo sé Estoy con las unidades aliadas aquí He encontrado con ellos ya A toda la sesión Fuego A toda la sesión Fuego Recibido Fuego efectivo Fuego efectivo Artillería en camino Repito Artillería en camino Siete, cuatro, tres Corrijo, Víctor Cero, cinco, cuatro Víctor copiar Afirmativo Cierra, alfa, cierre, alfa Aquí Charlie Mike Necesito que suelten Cuatro salvas en la zona Repito, cuatro salvas en la zona Skine Encárgate de que toda la gente Se meta en el puto El puto mojo de mirador Que no te escuela Gris Puente cortado Este puente puede pasar Cierra Lima, cierra Lima 200 grados Afirmativo, afirmativo Dime, no se puede pasar por el puente Está destruido, ¿vale? Está jodido, vale, tranquilo Quiero que esos dos tíos se encarguen de buscar una vida alternativa Hay que puntar ese punto Si tiene que ser algo que lo hagan Pero ellos no, que intenten cruzarlo Sargento, sargento Intente mandar un grupo de exploradores A ver si es factible cruzar el río Eso vamos a hacer Gring, el río anado Podríamos cruzarlo pegado al puente Con la cobertura del lado derecho ¿Es viable? Es viable porque tiene un pequeño cobertura Con forma de V Vale, y en rumbo 80, ¿podríamos pasar por ahí? ¿Dónde está la hierba de árboles? ¿Me estoy apuntando ahora? Hagan lo que puedan, señores Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Hagan lo que pueden Si tienen que cruzar a nado, cursen a nado Intentaremos mandarles unos vehículos blindados desde el centro de mando ¿Cómo? ¿Cómo repite? Vete con DGS, estaba con DGS, ¿no? Sí Sí, sí, sí Copiado, voy a buscar a DGS Super Acabo de matar a dos exploradores Afirma, afirma Que todo el mundo mantenga los postres de nado Mierda, el enemigo sigue haciendo fuego sobre ese puente Como no crucen, lo vamos a perder completamente a esa gente Tenemos que buscar mandos para llegar a nado Vale, recibido, recibido Tengo que volver como unidad, ¿eh? Necesitamos apoyar el flanco de otro Vale, mantened con esto las tricheras Comparten con el centro de mando si tienen alguna novedad Buena suerte, señores Recibido, gracias A ver, eso estamos Cara sobre el cara eco ¿Que hay que cruzar el puente? A nado Me cago en la... ¿Y lo están cruzando ya? Afirma ¿Y por qué no me la enzalumo? No sé Me cago en la puta, esto está más bugueado Contactos enfrente, contactos enfrente, agachiquitate, quítate, quítate, quítate Yo lo he visto pasar nadando, ¿eh? ¿Lo ves ahí, Skylet? Vale ¿Cuánto pasa? Te lo avances mucho más Te sigo Esto lo ha reconocido, ¿no? Sí, todo está limpio Vamos, hasta la roca, ¿eh? Es una garnicería que tenés aquí Te vas a un herido, Ticaz Me han comunicado que puede que el Revive esté mal al super ¿Eh? ¿Por qué? Porque han ametrallado a Pedro y está vivito y coleando Como que está como un vulnerable Pues eso no puede ser No sé, eso... Revive es el de Colum Están más flanco derecho, ¿eh? Sí, yo creo A ver, ¿dónde están? Vamos a avanzar Joder, no le voy a ver A ver, bueno, más Aliado A ver, eh... Norte Copy Vamos a jugar Grimberet 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 Atento, me escucho a tú Grimberet 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 Joder, macho Habíamos avanzado todos Me quedo yo ahí atrás Madre... A ver... ¿Cómo está la cosa tú? Te van a volar la cabeza A cubierto a todo el mundo, tío Nos van a reventar Venga, entramos todos en la casa Entramos, entramos, entramos Vale Entramos en la casa Entramos, entramos, entramos Vamos, cuidado, cuidado Atento, todo el mundo adentro Aguí, cada uno a la ventana Cada uno a la ventana Perdona, perdona, perdona A ver Cuál es la cual gente que entra, por Dios, que le voy a meter un tiro Mantengo aquí, en la puerta afuera Venga, todo el mundo un sector, todo el mundo un sector Venga, toda la casa quiero... Grimberet, situación Dime Heridos, bajas Uno Quiero que contactos, Pedro Hemos avanzado, hemos tomado la cuota del pueblo Y estamos aquí entrando a órdenes El rumbo 210 Pero en qué brújula tienen ustedes, tío Yo tengo una normal Grim, saca conmigo ahora Venga, mantener aquí, chicos Víctor, Víctor, aquí Charlie Mike Víctor, adelante Hemos procedido a informar a la guarnición de la ribera del río Y está procediendo a cruzar para darles apoyo en el lado que acaban de tomar He recibido He recibido Recibido, alto y claro de Víctor, cambio y corto He recibido, alto y claro de Víctor, cambio y corto Desde aquí, donde veo un avión, o veo algo ahí Hasta ahí que se encuentren aquí Cúbreme, cúbreme Grim, cúbreme Grim, cúbreme Vale, señores Los míos, saltamos Seguidme, 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 seguidme Vamos Vamos Víctor, Víctor Víctor Aquí Víctor, adelante Espead Víctor Kate Víctor Víctor Víctor, adelante Se le entrecorta. Cambio. Último cargador. Charly Mike, aquí Víctor. Entendido. Steiner con vosotros. Cambio. Mantén aquí. A ver, señores. A ver, Grin, todos los que se van a tomar por culo a reconocer la zona derecha, que después te los paga porque, macho, nos van a matar todos. A la derecha tienen dos tíos del boom que hacen ahí. Señores, retrocedemos aquí. Venga, venga. Hostia. ¿Sabemos algo, Skynet? ¿Sabemos algo del reconocementario? Nada. Se corta la comunicación con Charly Mike. Se viene intentando. Charly Mike, Charly Mike, aquí Víctor. Cambio. ¿Eh? Charly Mike, Charly Mike, aquí Víctor. Prueba de enlace. Cambio. Charly Mike, aquí Víctor. No logro comprender su mensaje. Cambio y corto. No logro comprender su mensaje. No logro comprender su mensaje. Vale, Mau, métete en el bosque este. Métete ahí que hay gente ahí. ¿Qué te pasa? Ahí, en donde está el bosque. Aquí, aquí. ¿Están aquí? Aquí, en el bosque. Métete ahí. ¿Y qué hago aquí? Grin, esto es lo que va a hacer. Este es tu gente. Este es tu gente. Manténlo junto, ¿vale? Para avanzar. Manténlo junto. Manténlo o avanzar. No, no, que lo mantenga junto. Que no se lo vayan a tomar por culo. Vale, lo mío. A la línea está la valla. Todo el mundo avanzamos hasta la valla. Y hacer una línea ahí. Grin, avanza hasta la valla y a una línea ahí. Alza valla. 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 Lo vi en tierra. Vale. Grin, avanza. Ven la casa que tenemos. Justamente a 120. A oeste. A oeste. A ver. Grin. Arreo. Agachado ligero. A ver. A ver. A ver. A ver. Atentos. Atentos. Está saltando. Cobertura eh. Charly Mike. Charly Mike. Aquí. Víctor. Prueba. Le hace cambio. 0 de 5. Charly Mike. A ver. Eh. guiltanta. ción.